La receta que vamos a hacer hoy es un rico postre de queso fresco batido y plátano y para ello tengo aquí los siguientes ingredientes. Tengo 500 gramos de queso fresco batido, luego utilizaré 3 plátanos, 2 yogures naturales, 20 gramos de miel, una cucharadita de extracto de vainilla y un paquete de 225 gramos de galletas con chispas de chocolate. Simplemente con estos ingredientes prepararé un rico postre que me ha dado mi buena amiga María de los Ángeles la receta. Pues empiezo su elaboración. Pues este postre se prepara muy fácil, las galletas se rompen fácilmente como se ve pero yo las pongo en una bolsa de plástico y con un rodillo le doy así para romperlas. Puesto que no las quiero hacer harina, quiero que luego tenga textura. Pues reservo las galletas y aquí tengo 2 plátanos para chafar y el otro lo reservaré para ponerlos luego por encima. Con un teneo mismo se coge y se rompe así chafando los plátanos. Pues ya en este punto lo veo bien, pongo la cucharadita de extracto de vainilla que le da muy buen sabor, incorporo la miel que es muy sana. Esto ya se mezcla y mirad ya el color que va cogiendo, se ponen los yogures y ponemos todo el bote de queso. Se coge y se balde y se mezcla todo. Ya se pone, mirad, más o menos sobre 2 cucharadas que no nos botéis y luego nos quede lo más curioso posible. Vamos poniendo por encima la galleta porque esto se trata de ponerlo por capas. Primero ponemos una capa del batido de queso y yogur y después otra capa de galletas. Pues con el plátano que tengo reservado he hecho rodajas y se pone una rodaja fina así, por encima se le puede poner si se desea un poco de miel, canela, un poco de la misma galleta de chocolate, eso ya al gusto. Yo le pondré un poco de canela, una pizca aquí. Ya podemos ir llenando los vasos hasta que nos quede así la cantidad de ingredientes. Esto sería la otra opción de ponerle luego por encima al plátano. Mirad que bien queda este rico postre de queso fresco batido y plátano. Aprovecho desde aquí para darle las gracias y mandarle un beso muy grande a mi buena amiga María de Los Ángeles que me ha dado la receta y la estoy compartiendo con todos vosotros. Ya los siguientes pasos es meterlo a la nevera y tomarlo bien frío, dura varios días en la nevera. Os lo recomiendo, me despido hasta el próximo vídeo y os mando un beso muy grande para todas. Suscríbete y no olvides pinchar en la campana para recibir las notificaciones. ¡Gracias! Gracias.